¡Ay sí! Con respecto a la gran temporada que obtuvo el venezolano Salvador Pérez referente a los patazos de cuatro esquinas a continuación te presentamos Los Máximos Curroneros en una campaña del béisbol de las grandes ligas por posición Y comenzamos con el ante mencionado el señor Salvador Pérez en el 2021 con 48 cuadrangulares En primera base se encuentra Mark Maguire en el 1998 consiguió despachar 70 cuadrangulares En segunda base David Johnson en el 1973 cuando dio 43 cuadrangulares En tercero en el S.F.I.E.R.D. el señor Barry Bones en el 2001 consiguió despachar 73 cuadrangulares En el S.F.I.E.R.D. en el 1997 y 1998 compartida con Ed Wilson en el 1930 con 56 cuadrangulares En el Ralfield se encuentra el bambino del Caribe Sammy Sosa en el 1998 este repartió 66 cuadrangulares y por último en la posición de D.H. ¿Quién más? El Big Papi David Ortiz en el 2006 con 54 cuadrangulares buenos reseños y seguirnos en todas nuestras plataformas de las redes sociales chau 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 ¡Gracias!